¡Suscríbete! Solo un poquito de ti, solo un poquito de ti, para ser más feliz Movimiento original aquí que me irá, juntos por primera vez En combinación y a la vez, siento todas las veces Dame un poquito de ti, para poder vivir Dame un poquito de ti, para ser más feliz Dame un poquito de ti, para poder vivir Dame un poquito de ti, para sobrevivir Eres la razón que yo siempre busqué, inspiración que jamás encontré La vida ahora me muestra sus colores, pues eres única entre todos mis amores Y el nuevo sol que trae cada día, es el viento que enciende mi poesía Mi corazón pintado en un papel, lloraba porque habrá salido a él So, dame un poquito de ti, para poder vivir Dame un poquito de ti, para sobrevivir Dame la mano, acompáñame a recoger Tú eres la estrellita del cielo que me falta por ver Y sé, que cuando manifiestes tu existencia Algo nuevo me iba a volver a nacer, lo sé La luna me reveló un secreto Me dijo que algo estaba por venir Parece que estaba lo cierto Quiero que tú seas mi porvenir Como siempre entrega más, poco más de tiempo puedes dar Como grandes cambios generar, más que ti, también de los demás Cada sentimiento que se puede ver, mucho más amor que tú podrás tener Para lograr crecer Dame un poquito de ti, para sobrevivir Dame un poquito de ti, para sobrevivir Solo un poquito de ti, para sobrevivir Dame 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 un poquito de ti, para sobrevivir E incluí tu voz en mi alabanza, que se llenó mi vida de esperanza Nada volverá a ser como era ayer, porque a través de ti ya soy un nuevo ser Eres el gran milagro de mi vida, Dios te ha vestido de su piel Si yo te regalo un poco de mí, yo quiero un poco de ti Un rato de amor en los campos, vamos descalzos Lo que yo siento es pasión, tu esencia es mi sol, sigue a mi lado, fluye con mi corazón Si yo te regalo un poco de mí, yo quiero un poco de ti Dame tu mano, incluye esta adoración, lo que más quiero es tu amor Volando los dos, nuestra semilla, no es que una linda ilusión Dame un poquito de ti, para sobrevivirte Dame un poquito de ti, para sobrevivirte Solo un poquito de mí, poquito de ti Lo que más quiero es tu amor, volando los dos, nuestra semilla, no es que una linda ilusión Dame un poquito de ti, solo un poquito de ti Dame un poquito de ti, gracias Dame un poquito de ti